Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, Ángel Pérez, el señor X y la señora Y, Jesús Díaz y Fernando Quirós, quienes estos últimos dos fueron los ganador top de esta semana. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Oye, ¿estás bien? Soy Isaac. Como si pudieses escuchar desde allá abajo. Ni siquiera te habrías dado cuenta de que estoy aquí, pero me voy a volver loco si no hablo con alguien. Encantado de conocerte. Antes de que me preguntes, no, no soy de por aquí. Soy de Londres. Llevo un mes aquí. Mi padre dijo que necesitábamos una especie de protección de testigos, como si estuviese metido en asuntos de bandas. Yo creo que algo le debió pasar y por eso tuvimos que irnos. Él, mi hermana, Chanice y yo. Nuevo comienzo. En zonas rurales, entre granjas, ovejas y todo eso. Supongo que tú has vivido aquí siempre, ¿verdad? Debe ser genial estar en algún sitio que sea familiar. Estar en casa hasta el fin del mundo. Creo que ya te conocía de antes. Eras la esposa del viejo granjero. ¿No es así? Me crucé contigo una vez. Camino al colegio. Ojalá recordara si sonreíste o pusiste mala cara. Ojalá pudiera recordar tu nombre. Ojalá entendiese lo que me tratas de decir. Mira, no soy muy bueno con la gente. Siempre fui un observador, mirando lo que la gente hacía desde afuera como si pudiera leer sus mentes, conocer sus historias. Mi padre siempre solía decirme que hiciese algo que moviese mi culo y empezase a hablar con la gente. Aunque en esta situación no me queda mucho margen para hablar. Como chocolate mientras te hablo, esperando que no me escuches. Que no me escuches, loco. Nunca me gustó este pueblo. Viniendo de una ciudad en la que todo el mundo está ocupado. Tanta gente para observar, tantas historias que contar. Por aquí, ya sabes, está muerto y no te ofendas. Pero es un motivo. Aunque igualmente nunca fue un gran fan de Rockshock. Otra razón es que... Mira, otros tipos vienen por ahí. Bullies. Todos los días lo mismo. Igual y nunca se detienen. ¿Por qué todos los días te vas con ellos? Apuesto a que antes de esto no te gustaban para nada. Es como si solo... Solo les gustara hacer cosas malas cuando tienen la cruz. Como si fueran los malos más malos. Como si tuvieran otro instinto. Esos de ahí del auto son puro instinto. Ve al norte. Sigue vivo. Sigue... Sigue respirando. Sigue tratando de tener tu propio instinto. ¿Es divertido? Tú, tu instinto de ir con los niños cruzados es mayor que el de mantenerte viva. Porque pasa siempre, ¿no? El resto no es tan divertido. Todos empiezan a pasar un buen rato contigo. Eres la débil. La débil del rebaño. Tenemos eso en común, creo. Pero incluso... Desde allí sigues echando alguna mirada aquí, ¿verdad? Ah... ¿Qué te pasa con esta torre? ¿Por qué empleas tu tiempo gruñendo allá abajo? Puede que sospeches que hay alguien aquí arriba. Tal vez me oíste llorar mientras duermo. No podría correr ni una milla. No con este pie así. Si abro la puerta, estás ahí. Así que... Me voy a quedar aquí arriba. Ese es mi instinto. Cada día... Cada día vuelves a casa como carne picada. El instinto es una mierda. Te hace un esclavo. Ojalá supieras quién fuiste. Esther. Es nombre de chica. Quizá es eso lo que dices. Es bonito. Muy bien. Entonces va a ser Esther. Así que sí. Ella se llamaba Esther. Esther era exactamente lo que se esperaba de ella. Todavía era una niña cuando estalló la guerra. Casi una mujer cuando terminó y avergonzada por ello. Sirvió como ayudante para los militares y varias veces se preguntó en qué habría cambiado las cosas si hubiese elegido el servicio en el destacamento del aire o el de tierra. Pero no. No habrían sido mejores. A ella le gustaba el uniforme azul. Aunque en realidad le daba igual. Solo quería estar con sus compañeras. De esa forma podían mantener su salud mental. Eso era lo único a lo que Esther no había podido enfrentarse jamás a estar sola. Conoció a Sergio en las celebraciones. Unos cigarrillos en unos tímidos bailes. Un pequeño romance nada demasiado escandaloso. Aunque deprisas para luego no tener nada de qué arrepentirse. Fueron despacio y con paso firme. Se llamaban cariño, cari. Cuando alguien se dirigía a ellos para referirse a su estado empalagoso, se limitaban a sonreír suavemente. Caminaban suavemente y se amaban suavemente. Cuando todo terminó se mudaron al campo. Una granja, unos árboles, un tractor a motor, piel agrietada y una rutina que parecía no tener fin. Una vida sin drama. Hasta que un día de repente Esther se dio cuenta con sorpresa y eso que era una mujer difícil de sorprender. De que había envejecido y Sergio era viejo. Y no habían hablado de nada durante décadas. Aún así, sentía en su interior que todavía le necesitaba. Se dio cuenta también de que no conocía a nadie más. Lo único que conocía era la granja. No conocía ningún lugar más. Solo Groxcoat. Un día la radio empezó a contar historias sobre un brote de violencia extendiéndose por todo el país. La vieja Esther se preguntó qué pasaría si su vida cambiase drásticamente. Y sintió como si una cruz se le clavara en el alma. Sintió de todo. Todo menos suavidad y dulzura. Soy bueno con las historias, pero no me siento bien. Mírate ahí abajo. Acercándote al granero y volviendo aquí una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué es lo que hay tan importante ahí? ¿Por qué estás tan alterada siempre? ¿Y qué pasa con este granero? ¿Con este granjero que hay aquí arriba? ¿Él es Sergio? Sí, ese es parte de tu discurso, Esther. ¿No? La feliz pareja. Un jodido granjero muerto en una jodida torre con un gordo asmático que necesita su inhalador y que poco a poco se está volviendo loco. Débil. ¿Sabes? Observé esta torre cuando llegamos aquí, hecha en el siglo no sé cuántos por el arquitecto no sé quién. Me pareció una estupidez, solo... solo era hecha para ser bonita. Sin ningún sentido. Mis padres siguieron corriendo, pero yo con mi pierna no podía hacer demasiado. Mi madre me dijo que me dejara de quejar y que moviera el maldito culo. Sin embargo, ellos estaban ahí. Pude entrar a la torre, aunque desgraciadamente olvidé mi inhalador. Pensé que mis padres habían entrado también aquí, pero no lo hicieron. En su lugar solamente encontré a este granjero. Y lo que vi fue horrible. Lo siento, mi amor, pero tengo que hacerlo. Mi amor, has cambiado, ya no estás. Hay un niño negro en mi torre. Muy bien. Al menos podré darle sus últimas palabras a alguien. Hijo, sé lo más valiente que puedas. Y después pasó lo que pasó. Nada tiene un maldito sentido. Sin cambio, solo me queda una barra de chocolate. Tal vez debería de morir de hambre y acabar con esto. Esconde tu trasero. Aléjate de los caminos. Sé valiente, hijo. Ah, pareces buena. Ya sabes, en el fondo por tu historia. Eres débil, una anciana tierna y ellos solo son escoria. Oye, Esther. ¿Quieres un poco de chocolate? Espérate. No, no. Por favor, ellos. Guarda silencio. Ellos. Por favor, no les digas que estoy aquí. No te lo van a agradecer. No serás parte de ellos, por favor. Ni siquiera te van a escuchar. ¿El que está a la cabeza? Ese es el seguidor. Los padres de Jeff se separaron cuando tenía cuatro años. A Jeff le gustaba hablar sobre ellos. Explicarle a la gente su situación. Como si se tratase de defender antes de que lo atacaran. Pero a nadie le importaba. Su madre se mudó. Un gran escándalo. Su padre se pasaba las noches en el bar. Aún así, nada de especial en todo esto. Ninguna excusa para que Jeff sea como es Jeff. Nunca había sido descuidado, ni maltratado, ni sufrido negligencias. Salvo tal vez una vez que el profesor de educación física lo besó en el cuello tras un partido de fútbol. Él nunca se lo contó a nadie. Jeff no era el más tonto, ni el más listo, ni el más brillante. Era un don nadie, excepto porque una vez Jeff comprendió, a la edad de 12 años, que lo mejor que podía hacer para tener los mejores amigos, los más populares al menos, era simplemente tratar de llegar más lejos que ningún otro. Podías pedirle a Jeff que tirara piedras de su puente, que bebiera su propia orina, que robara al sujetador de Miranda, que matara a un conejo, y él tiraría ladrillos a los coches desde un paso en alto, haría cárgaras con sus fluidos, conseguiría la ropa interior de Miranda y golpearía al animalito. Luego lloraría por ello en secreto. Porque así es Jeff, pero le sirve para conseguir estatus. No es respeto, pero es algo parecido. A la edad de 14 cayó en la banda inevitablemente. Y cuando un chico negro llegó a la ciudad y las chicas populares mostraron su desaprobación, fue cuando los chicos se reunieron para darle una lección a ese gordo. Justo cuando los chicos pensaban, ¿fuimos demasiado lejos? ¿Lo humillamos demasiado? Ahí fue cuando Jeff sacó el martillo que había cogido de la caja de herramientas de su padre, y dio el paso más allá. Ya no hay risas. Los puedo ver a lo lejos. Malditos bullies. Revisando otra vez las casas. Estúpidos. No queda nadie en el pueblo. Creo que finalmente se están aburriendo. Demonios. Una escalera. ¿Qué altura tiene la torre? Esther. ¿Dónde estás? Esther. Qué bueno que estás allá abajo. Ese es tu nombre, ¿de verdad? Tal vez no. Joder, esa manera en la que me miras. Tal vez me he equivocado en mi historia. Todo ese odio ardiente en tus ojos. ¿Granero? ¿Es eso? Dora. Nunca había conocido a alguien como ella antes. El pobre chico estaba tan, tan llena de vida. Debió ser en los cincuentas la época durada de la agricultura. Las oportunidades después de la guerra. Él fue enviado al norte. A aprender los nuevos trucos de las agriculturas modernas. Mientras ella estudió biología. Le habló sobre un nuevo mundo, sobre la independencia. Algo le hizo a su cerebro. Y a su polla. Detrás del granero cuando no había nadie. Después de la boda, Dora se convenció de que era amor. Aunque no lo era. Aunque el matrimonio fue algo accidentado, sin querer el padrino hizo una broma sobre lo del granero en su discurso y dieron lugar a rumores indeseables e impopulares. La chica comenzó a sentirse amargada. Sentía su futuro echado a perder. La cara de su marido solo servía para escupir veneno. Pobre idiota. Durante el embarazo tuvo que aguantar muchos malos ratos. Primero lo hacía por amor, después porque los gritos no le permitían mucho más que guardar silencio. Llegó un bebé perfecto. Sergio. Tuvieron que mudarse a una granja más grande. Dora nunca se preocupó por el bebé. Más allá de lo que sus hormonas le dictaban. Sentía que no era más que otro factor que endurecía los barrotes de su prisión. Mientras escuchaba a su marido hablar sobre la plantación de legumbres, soñaba con las vidas modernas que tenían otras personas. Él adoraba al veré y ella no lo guiaría. Nunca podrá olvidar cómo el granero ardió en llamas, una mañana de invierno, junto con sus juguetes y su corta vida. Las investigaciones no arrojaron culpables. Pasó 50 años susurrándole a su marido antes de dormir. Hueles el humo. Le gustaba pensar que eso lo provocaría pesadillas. Vamos. Puedes hablar, vamos. ¿Me señalas hacia allí? ¿Intentas decirme que quieres entrar al granero? Parece eso. Bien, Esther. Esto es una conversación. Bien. Sé valiente. Sé valiente. Aprenda a cuidarte. Hazlo. Muy bien. Ella entró al granero. Yo la vi. Muy bien, muy bien, muy bien. Allí está. Ah. No. Dios. Creo que ellos… El líder. Ahora Ricky. La familia de Ricky se mudó a Rook's Code cuando tenía 12 años. Era un chico de extra radio. No le importaba si los chicos de clase lo admiraban o no. Los padres de Ricky lo enviaron a una escuela de fútbol a los 7. Todos lo querían en su equipo. Estuvo en clases de piano desde los 9. Por lo que el profesor de música, al que todas adoraban, lo amaba. Sus padres eran jodidamente snubs. Tenían jacuzzi, club de deportes, y lo dejaron beber dos vasos de vino una vez en una fiesta cuando tenía 10 años. Todo eso fue parte de su introducción del primer día. Cuando el profesor lo llevó a la pizarra y dijo que se presentara. Seguramente todos lo odiaron, pero fingían. Había un nuevo rey en la ciudad. Todos querían caerle bien a Ricky. Incluso las víctimas. Los nerds. Los estaban humillados. Oh, sí. Lo odiaban, pero querían formar parte de la banda. El pequeño chico negro. A Ricky le daba igual. Sus padres le habían enseñado a no ser racista, a no juzgar. Pero ese día en el que los otros lo rodearon en el vestuario después del partido, empezaron a quitarle la ropa. A sacarle fotos. Y a humillarlo. Ricky apareció y dijo, no se suponía que ustedes los monos tenían la verga grande. En serio. No es nada personal. Solo era una curiosidad. Simple y llana curiosidad. Sí, Esther. Los veo. Ah. Ay, no puede ser. Soy un idiota. Te disparé. Te disparé. Lo siento. Perdóname. Pero me entendiste, ¿verdad? Una trampa. No lo siento. Pero... Puedo oír a Ricky. Puedo oír que le pregunta a Esther, ¿dónde? ¿Dónde? Pero ella solamente balbucea. Palabras que no tienen sentido. Uno de ellos le dice a Ricky que hay que hacer que hable. Veo que toman un taladro. Y le perforan un ojo con él. Le dicen que hable. Ella solamente grita, gordito, gordito, gordito. Corre. Corre. Fuera de eso. No les dice una palabra más. Gracias, Esther. Gracias. Pero ¿por qué sigues... ¿por qué sigues señalando al granero? Te refieres a eso, ¿no? Todo el tiempo hablas de eso. Ella tuvo un golpe en su salud a los sesenta y seis. Pero no dijo que eso la detuviera. Como todo el mundo en el pueblo pensaba que su marido era excepcional, inspirador. Cuando se lo decían sentía con la cabeza, aunque no estaba con él solo por admirarlo. El primer día que pudo volver a caminar, fue a correos enviar algo de dinero a los refugiados de Ruanda. Esta semana, no tenían demasiado dinero, pero siempre se guardaba una parte para gastarlo por sí misma. Cada semana, una cosa distinta. Huérfanos, desastres naturales, animales en peligro de extinción. Ella nunca se lo decía a nadie. No dejó que un accidente cerebrovascular interfiriera con sus planes. Le quedaron algunas secuelas, pero estaría condenada. Lo escribió en su diario el primer día que pudo sujetar un bolígrafo. Si dejase que un pequeño fallo en su cerebro le impidiera ser la mejor persona que pudiera. Años después, le ocurrió algo perecido. Distintos síntomas, pero lo mismo. El día que su marido le gritó desde lo alto de la torre antes de lanzarse y acabar con su vida, encontró a una pequeña joven en el granero. Asustada, huía de algo. No quiso delatarla y la dejó que se quedara a salvo en las profundidades del almacén de grano. Esther se llamaba. La cuidó y la alimentó, dejando salir su espíritu solidario a todos aquellos instintos que su difunto marido no había dejado aflorar. Mantuvo la seguridad. El cariño y el confort con su alma caritativa. Duermo un poco, pero puedo escuchar a lo lejos que buscan al negrito. Van a venir, van a venir pronto. Vendrán y no... No puedo respirar bien. Calma. Calma. Eso... Estoy tan emocionado que Esther haya agarrado mi inhalador. Que a lo lejos... No noto que a uno de ellos... Aún cuando los demás están maldiciendo a Esther por decirles mentiras, ¿de dónde podría haber estado? Ellos... Identifican la torre. Y ahora pasamos al instigador. Chris. Familia bien acomodada. Perro, peces. Le gustaba lo que le gustara a los demás. Odiaba lo que odiaban los demás. Chris era aquel al que las chicas me ahorrerían. En la disco si Ricky ya estaba con alguien. Chris era el segundo o el tercero en la clase para todo. En tener un Xbox. En bajar burno. Morreos. Bustos. Tercera base. En todo. Chris siempre estaba ahí. Era una pieza del círculo vicioso. Quizá nadie se daba cuenta, nadie excepto el chico negro que llegó ese año. Un chico más observador de lo normal. Y tendente a inventar o rellenar los vacíos. Solo él se daría cuenta del verdadero papel de Chris. Chris era el que decía, Bien, hagámoslo. Chris era el que decía, Apuesto a que no podríamos. Chris era el que decía, Sería divertido, sí. Chris lo empezaba todo y luego se quedaba en la sombra. Sin ganarse la gloria. Pero asimismo tampoco el castigo. Mira a ese gordo negro. Apuesto a que se vería ridículo desnudo. Chris. Era probablemente el peor ser vivo de la tierra. Ahí venían. Oye. No. Creo. Creo que pronto. Voy. Voy a morir. ¿Qué? ¿Qué dices? Solo. Solo me está poniendo otra trampa. Yo no podría. A no ser que... A no ser que... Sé valiente, hijo. Como sea. Si no lo consigo. De todos modos voy a morir. Ah. ¿Ester? No. Espera. Oye. Esther. Don. Don. ¿Llaves? ¿Las llaves del granero? ¿Para qué? Veo como corren como bestias enfurecidas en contra de mí. Puedo oír a uno de ellos decir que va a follar mis pulmones. Dios. Tengo que apurarme. Tengo que irme. En el granero. ¿Pero qué hay? Por una vez en tu vida, deja de jadear y muévete, niño. Espera. Oigo algo. Ellos. Me ven. Al menos uno. Los otros. Se distraen por el mismo ruido que yo. Motor. En marcha. Claro. El granero está... ¿Acaso eso es? Mi historia. Mi historia. El débil. Una vez hubo un chico que no era bueno para nada. Así que se limitaba a sentarse y observar. Escuchar y captar cualquier cosa que pudiera entender. Y cuando lo hacía, rellenaba los espacios en blanco con historias de su cosecha. La mayoría eran erróneas, exageradas, clichés. A él nunca le importó. Lo hacían sentirse seguro para comprender los espacios de su vida que no podía controlar. Ese mundo desapareció y no quedó nada excepto el miedo. El dolor. Y no había nada que observar ni que escuchar. El chico se sentó y esperó. El chico se sentó y esperó. Observó y escuchó. Hasta que despacio, muy despacio, fue convirtiéndose en una estatua. Hasta que una de esas historias, uno de esos hechos que no se pueden rellenar, que no se pueden controlar, uno de esos hechos que habían cambiado su vida y cambian el mundo, le golpeó las bolas y le dijo, haz algo. Entonces, empezó a dejar de convertirse en piedra y bajó de su torre. ¿Qué pasó después? Después, vivió feliz después de todo. Oye, mira. ¡Qué niño tan gordito!